¿Qué tal? Un placer saludarles, bienvenidos una vez más a través de este videoblog de frecuencia deportiva de ESPN Deportes. El fin de semana nos fuimos a la lucha libre en la ciudad de Fort Worth, en Funky Tank, como le llaman. Y bueno, qué agradable sorpresa ver este tipo de espectáculos de nueva cuenta en el área de Dallas y Fort Worth. En el cierre de fiesta, como se le denomina en la lucha libre, apareció el Pentagón, el Phoenix y el Aredo Kid para hacer delicia de los aficionados que se despacharon con la cuchara grande. Sin duda, este tipo de espectáculos vienen a nutrir todavía más la gran cantidad de espectáculos o de deportes que existen en el área de Dallas y Fort Worth. Enhorabuena para los promotores que todavía tratan de hacer este tipo de eventos y mucho más para los aficionados que se deleitaron de lo más lindo en esta lucha libre, la mejor del mundo, la lucha libre mexicana.